Hola que tal amigos, bienvenidos a Pelotazo en la Cara, te invito a que te suscribas a mi canal y que me apoyes a llegar a los 100 suscriptores que esto de aquí me ayudaría mucho de verdad Saludos amigos y bienvenidos a Pelotazo en la Cara, esperando se encuentre muy bien Y comencemos Un jugador de la tricolor se unió a Barcelona Barcelona Sporting Club entrenó hoy por la mañana de cara a la última fecha del campeonato nacional Donde le toca jugar con Kumbaya por mero trámite ya que el ídolo espera al final del torneo Y hoy Barcelona tuvo una visita muy especial en las prácticas Se unió el jugador de la tricolor y ex Barcelona Sporting Club Y es nada menos que Javier Arreaga a los entrenamientos del club de Barcelona para mantenerse en forma para la convocatoria al Mundial de Qatar 2022 Donde el profe Gustavo Alfaro hará la convocatoria en las próximas semanas Y Hernán Galíndez advierte a Barcelona para la final señores El golero de la Sociedad Deportiva Aucas, Hernán Galíndez, en diálogo con Spam Comentó sobre lo que al parecer será la gran final de la Liga Pro Vectriz 2022 ante Barcelona Sporting Club En partidos entre el 6 y 13 de noviembre en Guayaquil y Quito respectivamente El guardameta está convencido de que de darse aquella final El ídolo ecuatoriano será muy diferente al que enfrentaron el domingo pasado en Milagro Y nos vencieron por 2 a 0 Barcelona el otro día cuidó los jugadores Ellos ya no peleaban la etapa Y era lógico que era el momento para otros jugadores Nosotros también vivimos con dolores Y era el momento también para cuidarlos Es el caso del Quito Fidel y varios que no estuvieron Y que si Dios quiere hay final Ellos van a estar ya que son jugadores importantes Y tienen un prestigio muy grande Y un recorrido enorme Y que sin duda va a ser durísimo Pelearemos con Barcelona de igual a igual Indicó el guardameta Nosotros necesitábamos ganar Y nunca se pensó en empatar César entendió que por la estadística Era posible resolver en el segundo tiempo Y esos jugadores importantes Como Figueroa, La Tuca y El Polaco Iban a ser clave que estuviesen descansados Y tuvieran fuerza en las piernas Y es lo que fue sucediendo Y hablando de Hernán Galíndez Hernán Galíndez tendría un posible escenario Que no le agrada nada al Aucas En caso de llegar a la final del torneo La periodista Johanna Calderón Contó lo siguiente en su cuenta de Twitter Anticipaba este tema de la participación de Galíndez Con la tri en el último amistoso Y también en el inicio de la preparación de cara al Mundial Cuando el 13 de noviembre se juega La final de la Liga Pro Betris En esta fecha ya debe estar con la tri Galíndez no estará en la final Las finales se jugarán el día 6 Ida Y el 13 vuelta de noviembre La tri tiene pensado ya tener a sus elementos Por esos días en Europa Para luego viajar a Medio Oriente Inclusive si tiene un amistoso ante Irak El día 12 de noviembre en Madrid A ver aquí hay que dejar algo claro La fecha FIFA comienza el 14 de noviembre Y cuando es fecha FIFA Los clubes tienen la obligación de dar a sus jugadores Y cuando no es fecha FIFA Los clubes no están en la obligación de prestar a sus jugadores En nada de nada Todo es voluntario Ahora veamos el partido de Ecuador ante Irak Es el sábado 12 de noviembre Y en ese partido no han de estar la mayoría de los convocados El problema está que Ecuador del 14 al 20 Tiene 7 días de preparación Mientras viajan y otras cuestiones Entonces de que Galíndez esté obligado a irse a la tri Antes del 13 de noviembre No se puede ir A menos si Aucas lo quiere prestar a la selección O Galíndez mismo diga que quiere ir a jugar a la tri Y que Aucas le dé la autorización Ahí sí podría jugar Ahora veamos amigos la final ¿Dónde mismo se jugará? ¿En Chillo Gallo o en el Atahualpa? Este día martes En medio de una serie de rumores Sobre la localía de Sociedad Deportiva Aucas De cara a una gran final Que tiene casi asegurada Se habla que cambiaría de estadio En este caso El Olímpico Atahualpa Aucas no ha contemplado dejar el estadio Gonzalo Pozo Ripalda Para una hipotética final Contra Barcelona Sporting Club Y ya definida para el día 13 de noviembre Del 2022 En el Atahualpa No se podrá realizar la gran final Debido a que Desde el 12 de noviembre Estarán armando la tarima Para el concierto de Bad Bunny Que será el próximo 16 de noviembre Ahora veamos que pasa con la abogada Joana Maquilón La abogada Joana Maquilón Es una socia de Barcelona Que ha luchado siempre por el bienestar Del equipo torero hace muchos años Buscando siempre el beneficio De la institución de sus amores Por el cual ha realizado Muchos sacrificios Durante años Por las luchas que han tenido En empresas Que se han querido aprovechar De Barcelona Actualmente la abogada Es la presidenta del estadio Monumental Delegada de Barcelona Alicuota A1 Ante la asamblea De propietarios Monumental Joana ha sido parte fundamental Para buscar soluciones A los problemas de la suite Para la final de la Copa Libertadores Y eso demuestra su gran lucha Por ver bien Siempre a Barcelona Pero de la misma manera La pregunta es ¿Por qué la abogada Maquilón En los últimos días Anda hermética Y no quiere brindar Una entrevista No quiere hablar Sobre lo que está pasando ¿A qué se debe todo esto? Y amigos Cambiando un poco de tema Veamos qué jugadores Seguirán en Barcelona Amigos Siguen por contrato En Barcelona Fidel Martínez Y Sifuente Hasta junio Del 2023 Tienen contrato Ahora veamos amigos Lo que terminan Su relación Con Barcelona Pero hay que ver Si es que siguen Penilla Castillo Sousa Sosa Y Rodríguez Lo de Sousa Hay una opción De compra Por 2 millones Pero ellos ya terminan Y Sousa Y Rodríguez También terminan Hasta ahora Lo poco que se sabe Es que Sousa Continuaría Y lo de Rodríguez Está en conversaciones Con gente De Liga De Quito Y ahora veamos Los que están En planes de Barcelona Están Johnny Quiñones Rezabala Y Yaner En planes de Barcelona Para el 2023 Y bueno amigos Esto ha sido todo Ya saben Si no te has suscrito Suscríbete Comparte con tus amigos Con tus amigas Para que esta comunidad Siga creciendo Y no te olvides De seguirme apoyando Hasta llegar Hasta los 100 suscriptores Y si es hasta los Llegar hasta los 1000 Mucho mejor Muchísimas gracias ¡Suscríbete!